hola fragantes cómo están bienvenidos una vez más a este espacio estás vistiendo aromas yo soy pati aquí hablamos de fragancias hoy estoy muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes sé que tenía un poquito abandonado este espacio pero miren ya estamos por acá ya moría de ganas de venir a platicarles de todo lo que he conocido estos últimos dos meses prácticamente estas últimas semanas han añadido muchos perfumes a la colección en esta ocasión hice una selección de 10 árabes que me han fascinado que me han súper encantado han llegado más pero la verdad esto es lo que a mí me ha volado la cabeza y les tengo que recomendar sí o sí entonces vamos allá no es un top propiamente no vamos a hacer un ranking pero todos estos me han gustado mucho y les voy a contar por qué vamos a iniciar así al azar por este que es un perfume que me fascinó que estuve viendo muy viral en redes sociales y me llamaba mucho la atención esta forma el frasco es precioso yo este se los voy a reseñar porque vale mucho la pena ver todos los detalles que tiene el frasco la caja que es lucosísima y demás es de la marca la tafa se llama isk al shuyuk gold no sé si lo pronuncie bien pero es un perfumón se lo vi por primera vez a mi querida ceci rubio ella lo reseñó justamente ella lo comparaba con dos perfumes nicho bueno uno de nina privada y uno nicho con baby cat que es de ipsan loang que ha sido una locura durante estos últimos meses se ha viralizado mucho se ha encarecido enormemente pero bueno volviendo al punto también se le compara con uno nicho que es rosendo mateo número 5 la verdad ya tuve oportunidad de probarlos siento que no es tan igual ni a uno ni a otro se parece un poco más a rosendo mateo baby cat siento que es una vainilla un poco más más sutil más delicada más fina acá tenemos una vainilla un poco más profunda pero bueno vamos a hablar de las notas que las tengo por acá y miren este perfume tiene en su salida caramelo azafrán en el corazón gamusa cuero abatonca y en el fondo tenemos vainilla ámbar y almizcle bueno la verdad es que si tú lees las notas pues si es una composición que suena pues si de tipo oriental muy árabe propiamente pero algo sencilla no declara muchas notas sin embargo la fragancia es un encanto así te lo puedo decir ya tengo acá listo el blotter y te voy a decir lo que yo percibo acá algunas cosas que percibo tendrán que ver con las notas pero otras son propiamente evocaciones que yo puedo sentir este perfume me encanta es una vainilla muy distinta a todas las que yo tengo en mi colección es una vainilla polvosa pero muy apapachable esto si yo podía describir este perfume así en la simplicidad sería un abrazo tibio un apapacho calientito esto es lo que me evoca hace poco en una presentación que realicé justo de perfumería árabe les decía que esto para mí justamente es como un abrazo muy acogedor calientito tibio me evoca ternura pero al mismo tiempo es un perfume que evoca carácter entonces me encanta qué es lo que yo percibo acá bueno si abre con cierta dulzura no lo siento caramelado el aroma más bien va directo a la vainilla esto es una bofetada de vainilla suave pero intensa si esto les hace sentido polvosa con esta parte del cuero esta parte de la gamusa que si cierro los ojos y literalmente si me evoca a eso yo la verdad es que aquí también percibo algo una nota un poco como a plástico nuevo de hecho si tú eres chica esto te va a recordar el olor a la cabeza de plástico de las muñecas o de las barbies no esta esta parte si plasticosa un poco como a látex podría ser pero con esta parte de la vainilla de las resinas por ahí notas ambaradas dulces una fragancia muy bonita una fragancia de verdad que huele a lujo esto tú no te lo crees que sea una fragancia de la atafa económica bueno no te lo crees y si te lo crees porque sabemos que la atafa maneja una calidad impresionante de sus fragancias esto te va a encantar seas hombre seas mujer es una fragancia que queda en el justo medio y ya te decía podría ser del estilo de las que están comparando pero está después tiene su personalidad propia es una fragancia muy bella que tiene un desarrollo muy bonito en piel que aparte es intensa es profunda dura mucho proyecta entonces es una locura y no te quiero decir más porque quiero hacerte reseña completa de este perfume y ahora me voy con uno que también moría por conocer este lo tengo desde diciembre del año pasado es gamra pero la nueva versión que es gawa ya ni tan nueva pero digamos que es la última versión de gamra esta fragancia también me encantó acá tenemos prácticamente notas muy parecidas a la primera tenemos la nota de canela también muy persistente especias tenemos la vainilla tenemos una nota licorada y también la parte como muy a caramelo muy muy dulce pero acá tenemos una nota también que la hace especial que es la nota de café aquí no tenemos el dátil que es lo que le da sobre todo mucho cuerpo a la otra fragancia o que la hace una fragancia frutal carnosa dulce envolvente esta no esta es un poco más oscura yo diría que una fragancia más gótica más nocturna este toque de café también la hace riquísima les decía yo en instagram que ya se las reseñe o ya les hablé de ella que a mí me evoca un poco como a un licor de café así o sea muy muy rico muy dulce en esta parte alcohólica pero pero también el toquecito amargo del café rico rico sigue siendo muy dulce pero no tanto como lo es la primera versión de camra esto a mí me dura o sea ustedes saben que camra me dura muchísimo y me proyecta también muy bien pero este me dura todavía un poco más ya hice la prueba un mano con mano y este sí me dura más todavía que camra así que bueno la calidad fenomenal fenomenal también muy buena este no se parece a nada que yo conozca han intentado compararlo con un montón de perfumes para mí nada que ver este tiene su propia personalidad su propio encanto y lo tienen que probar sí o sí si les gustó camra este les va a encantar pero les digo no se esperen una bomba endulzor este es más como más licoroso y se va más por el lado oscuro un poquito más leñoso incluso entonces ojo con eso ahora nos vamos con cuál será bueno nos vamos a ir con otro también de la tafa hoy les traigo varios varios de la tafa creo que la mayoría son de la tafa este perfume que es de esta colección de botellas tan hermosas que también les quiero ir reseñando uno a uno acá les he hablado de haya que es en la versión en rosita este se llama en man normalmente no sé si estoy pronunciando bien el aroma es súper distinto a que es un frutal acaramelado con la nota burbujeante de champaña muy muy bonito pero es distinto este de hecho se parece bastante a un perfume de diseñador también floral que a mí me encanta y este se parece muchísimo tiene todo el estilo de my way o de parfum riquísimo 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 tiene ese mismo cítrico que es bergamota lo que lleva ese perfume pero a mí por alguna razón siempre me ha evocado más como un pomelo rosado o sea totalmente porque hasta siento esa parte de la piel como esa parte astringente de la piel piel del pomelo o de la toroja y es riquísimo siempre me ha encantado eso de my way aparte que permanece de principio a fin aquí también es un buque de flores blancas bañadas en ese jugo es una fragancia deliciosa almizclada femenina limpia bonita elegante pero versátil un encanto de aroma este yo no he hecho un mano con mano tengo que hacer un mano con mano tengo que usarla por varios días para poderles dar definitivamente en qué porcentaje se parece a mi way pero de ella les puedo decir que si se parece que si tiene todo el estilo y que esto es una bomba bomba sobre todo en proyección esto proyecta inmensamente es de esos perfumes que invaden espacios así que hay que tener cuidado con la aplicación pero es muy bonito y ya les estaré haciendo un mano con mano para ver en porcentaje que tanto le da a mi way después me voy con otro que está utilizando también mucho estos últimos días que me ha encantado y es este este que de hecho no es nada nuevo este se lanzó en 2015 justo les platicaba en instagram que no sé por qué no se habla mucho de este perfume casi no no hay reseñas ni acá ni en instagram ni en ningún lado ni en tiktok creo que han hablado mucho de él se llama shake shu yuk looks edition y este perfume es todo lo que podemos esperar de una fragancia oriental árabe pero con ese toque de dulzor más occidental entonces acá tenemos una fragancia riquísima riquísima que sale ay a ver si no eche ahí en la cámara esto sale muy acaramelado ay qué rico es una nota de caramelo con especias lleva safrán lleva maderas lleva resinas esto también tiene bachulín lo cual lo realza un montón lo hace bien elegante es una fragancia que en inicio tú la percibes y dices esto va a ser una bomba esto va a ser así súper cañón en tu cara pero que creen que en el secado esto tiene la cualidad de suavizar y dulcificarse muchísimo al menos esto en mi piel queda como unas rosas a porque no mencioné pero su nota principal son las rosas todo lo demás la acompaña y en el secado les puedo decir que quedan unas rosas bañadas en azúcar glas bien delicadas pero muy dulces pero intensas pero al mismo tiempo algo sutil no sé tiene ahí como cierta ambivalencia y esto es una cosa hermosa en mi piel se huele muy femenino la verdad no sé en la piel de un hombre cómo quedará es completamente unisex sé que muchos hombres también la han usado y y si a ti te encanta la nota de rosa esto lo tienes que probar sí o sí entonces bueno esta también se las recomiendo que la prueben después vámonos ahora a pasar es que ya revolví aquí los blotters con una de orientica de esta línea esta es velvet gold aquí hemos hablado de la roja que es la que se parece a baccarat house extracto de perfume aquella es amber house y esta es velvet gold como les digo este perfume me enamoró esto si fue así amor amor a primer olfato acá tenemos una fragancia de flores lleva rosa y lleva violeta sobre todo la violeta se le siente mucho lleva también la nota de caramelo riquísima riquísima que esto más que caramelo yo lo siento como miel a mi olfato estas son unas violetas empolvadas cubiertas con miel una miel súper natural súper rica y sobre todo en inicio es muy muy dulce por esta parte muy melcocha pero pasando ya unos minutos ya digamos unos 20 minutos 30 minutos esto se hace más empolvado más hacia el lado de la violeta es como una violeta concitada riquísima muy bonita es un perfume bien hermoso me encanta cómo queda en mi piel es muy persistente tiene una buena proyección tiene una excelente duración no sé por qué mucha gente la ha comparado con roses vanil de mancera ustedes saben que esa es una de mis favoritas de la línea mancera sin embargo ya hice un mano con mano ya las comparé y no logro o sea quizás esta parte de la vainilla porque al final esta se le percibe una vainilla en polvosita que si la sientes en el secado también de roses vanil pero aquellas son rosas licorosas y acá tenemos unas violetas amieladas entonces en el fondo pudiera recordarte si tiene un estilo probablemente pero no un parecido en cuanto a la composición ni en cuanto al aroma en sí como tal pero sí yo creo que si te gusta aquella si te va a gustar esta es una cosa riquísima de violetas confitadas con vainilla polvosita en su secado riquísima riquísima entonces también muy muy bonita ahora me voy con otra también de la línea de orientica pero esto es de lo más nuevo de las más nuevas que se lanzaron el año pasado y es esta que se llama amber amber no a ver si ahí ya me está enfocando bien esta fragancia pues anduvo muy muy sonada que porque muy parecida a santal 33 y yo les puedo decir que en efecto ustedes saben que yo no soy súper súper fan de santal 33 hay algo que no me termina de encantar de ese perfume reconozco que es un buen perfume reconozco que es un perfume muy disruptivo que vino así como hacer un par de aguas en la perfumería y a marcar una tendencia no por nada todos le copian a esa fragancia pero acá me gustó que tiene un twist distinto porque aunque si te recuerda bastante bastante a santal 33 este tiene una nota también un poco más frutal más jugosita que la hace a mi gusto más alegre que la hace más descomplicada que es como más seria como ya saben que esa huele un poco como como a papel como a madera vieja o como a libros viejos y está con esta notita más dulce frutal fresca que a mi gusto lo hace más jacarandoso más alegre y me gustó mucho es completamente uniceres a mi gusto si tiene algo distinto pero no sé hay gente que dice que huele idéntico yo necesitaría hacer también un mano con mano porque pienso que si es distinta pero bueno ustedes cuéntenme si es que ya la probaron cómo la perciben ahora vámonos con esta otra que también es de la colección de la tafa de estas botellas hermosas que bonitas estas verdad a mí me han encantado estos frascos son de terciopelo pero bueno ya los veremos a fondo en las reseñas este se llama saquena y este perfume también yo veía que lo comparaban con roses vanil y con agua que es de la misma casa y guarda un estilo similar pero huele distinto este perfume no recuerdo las notas que declara vamos a ver porque a mí esto me huele como a maracuyá tiene una nota frutal pero jugosa muy estridente muy fuerte vamos a buscarlo aquí aquí está ay si tiene maracuyá lo sabía tiene maracuyá es que esta nota es súper súper clara desde un principio esta parte jugosa estridente dulce pero acidita del maracuyá lleva notas ozónicas mandarina frambuesa rosa flor de azar tiene una nota de sal de mar curioso praliné toffee vainilla almizcle riquísima si pudiera recordarte a lo mejor por la vainilla al roses vanil pero pero no esta esta tiene más cosas es sobre todo muy frutal es sobre todo muy muy acidita tiene una parte también muy cremosa a mí me da también como un toquecito a café no sé esto es una bomba riquísima un aroma muy bonito también lo veo muy meloso nocturno más como para el frío esto no es para temporada de calor a pesar de que es muy frutal entonces ojo con eso o si te la pones en tiempo de calor pues muy poquita porque si no a ti mismo te puede llegar a fastidiar el aroma entonces esto es riquísimo es también muy intenso también dura muy bien oigan todas las que les traigo hoy duran muchísimo entonces bien recomendada también esta me faltan todavía tres por mostrarles voy a mostrarles una que ésta me acabo de abrir prácticamente esta semana que pasó se las mostré en instagram en un unboxing y es ésta que se llama la edad también de la taza y viene así en este bonito empaque y así es como viene el frasco ven qué cosa más chula muy muy bonita con esta tapa que me recuerda un poquito a los de dolce y gabbana a los dolce precisamente muy bonita y vamos a ver este perfume vi que también lo compran mucho con intense café de mentale y con el de mancera pero este bueno este sí se parece un poquito más a roses vanil porque este sí son muchas rosas no le siento acá tanto la parte licorosa del mancera lo siento más como unas rosas polvosas oscuras intensas que se van luego como que dulcificando más 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 y más en esto en principio es muy floral es una bomba de rosas rojas intensas pero conforme pasan los minutos llega ese dulzor de la vainilla y una parte también muy azucarada rica rica saben que este perfume tengo que probar todavía su desarrollo en piel me ha encantado aquí en el blote si me lo puse en piel pero estuve probando varios así que me gustaría probar este solito para darles el veredicto final pero me encanta me encanta porque les digo que este en día que me lo puse en el secado ya lo fui percibiendo cada vez más dulce y son unas rosas muy bonitas lo encuentro más femenino este sí no recuerdo si está marqueteado para hombre para mujer si te gustan las rosas y eres hombre igual aviéntate a probarlo y vamos con el siguiente este es de la colección de la aventura blanche este se los muestro ahí con todos los dedos es que estos frascos son como un espejito están muy bonitos y oigan de este de la aventura nada más tengo el de la versión rose y este blanche me llamó la atención porque vi que lo comparaban con uno de creed que es silver mountain oigan y me encantó este perfume es una bofetada de cítricos pero unos cítricos súper astringentes súper punzantes al menos a mi nariz esto es súper punzante digamos que los primeros minutos ya después va bajando un poquito y le siento un poco como un verdor como muy como algo muy herbal saben rico fresco limpio almizclado unos toquecitos hay florales pero básicamente este es un cítrico almizclado limpio muy pulcro bonito elegante definitivamente me gustó y este sí es si es muy unisex aunque está se supone que es para dama yo veo que lo usan más caballeros por la parte de que es muy cítrica y que no es tan floral yo creo que queda perfecto también en para caballero y me encanta me encanta para una situación por ejemplo que tienes una fiesta algo elegante se me ocurre una boda un aniversario pero de día en un jardín o en la playa todo vestido de blanco un color claro esto está riquísimo así es como perfecto para ese escenario y me encanta después nos vamos con dios hemos terminado si son 10 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 si son 10 hemos llegado al final de este vídeo yo les agradezco muchísimo espero sus comentarios que me digan si ya conocen estas fragancias o les gustaría probarlas recuerden que todo esto lo tenemos disponible en www.vistiendoaromas.com y lo que no encuentren ahí también lo pueden cotizar vía whatsapp mándenos un mensaje y con gusto les cotizamos el perfume que ustedes quieran sea de diseñador también árabes y otras líneas también más económicas pues bueno por ahí mándenos un mensajito también los tenemos indican por si quieren probarlos y bueno hemos llegado al final yo les agradezco muchísimo su tiempo les mando muchos besos abrazos saludos y les pido que nunca se me dejen de consentir con muchísimos aromas hasta la próxima